Aprendiendo a tocar guitarra en 1993, 1992, o bueno, en general en toda esa década, ¿cómo se aprende ahora a tocar guitarra? Con las tecnologías que hay ahora, las aplicaciones, las páginas, YouTube ni se diga. Yo sé que muchos de ustedes son más o menos de mi edad, que andan ahí entre sus 30, sus 35, sus 40 años tal vez, o a lo mejor ya pasan de 40. Acuérdense cómo era aprender a tocar la música de tus bandas favoritas, cómo te aprendías las canciones. No había lo que hay ahora, y es por eso que tengo esta grabadora, una Panasonic RXCT 820, fabricada por ahí del 94, 95. La conservo, la fui a rescatar de casa de mis papás hace poco fui, y mi mamá me dijo que había escombrado un cuarto. Ya saben que todas las mamás tienen un cuartito, donde hay cosas de los hijos, de las hijas, del esposo, de ella misma, que ya nunca usaron. Entonces, bueno, en algún momento yo dejé de usar esta grabadora, hace qué, como 10 años tal vez. Y ahora que mi mamá escombró, me dice, oye, encontré una grabadora, creo que es la tuya. Y le digo, ay, sí es cierto, a ver, y pues sí, la vi, era esta, y digo, oye, pues me la voy a llevar. Ya me la traje para acá, y funciona de maravilla, para mi sorpresa. O sea, funciona al 100%, todo le sirve, todo le sirve bien. Yo empecé a tocar, ustedes ya lo saben, ya lo había contado, por ahí de guitarra, ¿no? Porque yo empecé con la batería, etcétera, etcétera, pero ya con la guitarra empecé como por el 92, 93. En un modular, primero, no era el de mi hermana, era uno antes, que era de mi papá, un Fisher, ¿sí? Que todavía traía este tornamesa y dos decks para cassette. Ya después le compran un modular a mi hermana, cuando se graduó, me parece, de la primaria, y ya traía para discos compactos, entonces ya podía yo estudiar discos compactos, y podía yo seguir estudiando cassettes, entonces ya. Pero como era de ella, pues ya saben, ya lo conté en un episodio hace bastante tiempo ya, pues era una pelea ahí, ¿no? Del, no, lo quiero usar yo, no, déjame a mí, porque quiero aprenderme una canción. Pues para evitar esa pelea constante, creo que de cumpleaños ya después me regalan esta grabadora. Cuando cumplí creo 13, no me acuerdo si, sí, debemos ser 13, 14 años, por ahí, 13. Y es donde más aprendí a tocar música en esta grabadora, ¿no? Ya tenía yo este Discman, bueno, no, no era este, ya este después lo compré, sí, pero es de estos de, sí, de finales de los 90 más o menos. El Walkman, ya saben, ¿no? De EJ756CK, ¿no? Car Ready, ¿no? Ya para que lo trajeras en tu carro y todo. Ese no fue el primer, este es como el cuarto que tuve, pero es el que, pues ya, conservé. Y sí, definitivamente, la forma en que se aprende a tocar un instrumento actualmente es muy diferente. O sea, antes, ¿qué hacías con estas cosas? Para los más chavos que me estén viendo, sí, sí existió esto, este, y habían cintas que ponías tú aquí, habían cassettes, y bueno, pues no tenías más que, dale play. Ah, ok, stop, ok. A ver, vamos a regresar. Stop, play. Ah, no, me equivoqué, creo en una nota. Stop, a ver, ah, creo que ya quedó. Vamos a darle play, ok. Y le dabas, y le dabas, avanzaba. Ándale, ahí, bueno. Ah, no, mejor le regreso tantito. Ándale, ahí está. A ver. Ah, creo que es aquí. ¿Y así? ¿Y así? No había otra manera de poder sacar tus canciones, poder estudiar la música que te gustaba, los músicos, o en este caso los guitarristas que te gustaban, que tecleando estas cosas. No habían aplicaciones, no había maestros virtuales, no habían canales de YouTube donde te enseñan a tocar, no habían tutoriales, no había nada. Si acaso tenías revistas donde habían tablaturas, de repente, de canciones, o tablatura y partitura también. Esa era la única forma, o que tuvieras un maestro particular, o que tuvieras un compadre que ya fuera más experimentado que tú, y él te pasara así como que varios recursos. Ya cuando empiezas a tener la compu ya un poquito más avanzada, y ya le entraste más a ese rollo tecnológico moderno, pues cambias de medio, ¿no? Automáticamente, una vez que empezó a existir YouTube, por ahí que me empecé ya a meter mucho a YouTube en 2005, pues ahí empiezas a ver que todas las clínicas que habías comprado años antes, no sé, 10 años, 7 años atrás, en VHS, ¿sí? Todavía. Ya estaban cargadas en YouTube, alguien por ahí ya las ponía. Yo empiezo a dejar, o empiezo más bien a usar cada vez menos esta grabadora y ese reproductor de disco compacto, cuando empiezo a ver mucho YouTube, porque ya estaba todo ahí, entonces sentabas enfrente de tu computadora, te metías a YouTube, metías ahí en el buscador, a video instruccional de Aldi Meola, y ya te salían ahí videos instruccionales de Aldi Meola, de alguna clínica, video instruccional de Frank Gambali, ¿no? Lo mismo, entonces, ¡ay, güey! Está toda madre. Entonces ya era ahí, cuando empiezas a ver también audios, no solo videos, sino que empiezan a ver audios también en YouTube, pues ya como que agarraste ese carril, ¿no? Y dijiste, pues creo que está bastante cómodo y es más práctico que estar haciendo todo esto, ¿no? Pero honestamente, yo creo que este rollo de tener que esforzarse un poquito más por aprender a hacer algo, en este caso tocar un instrumento, ahora está faltando. Las nuevas generaciones ya tienen fuera del radar cosas como esta. A mí me ha pasado en todo este tiempo, desde que empezó Calcando Solos, que por cierto ya tiene dos años que inicié esa sección, yo prácticamente estoy enseñando lo que yo aprendí con esta cosa, ¿no? Como yo lo aprendí así de estar pisoteando aquí, dale play, ahora párale, ahora adelántale, ahora dale play otra vez, ahora regrésale. Ahora yo lo estoy pasando en, digamos, ya en un método más simplificado, y ni se diga de antes de esto, ¿no? Antes de esto pues era la tornamesa y los guitarristas que a mí me influenciaron pues aprendieron de una manera muy similar, pero con los acetatos, ¿no? Y a bajarles la velocidad y a ir escuchando, ahora le pongo la agujita más para acá. Era lo mismo, había, digamos, y yo sé que es peligroso de repente usar este término, ¿no? La cultura del esfuerzo, había más, la gente se esforzaba más por hacer algo bien, por estudiar algo, por enseñarse a hacer algo. No estaba todo ya tan digerido, no estaba todo ya tan facilitado, tan a la mano. Y si nos ponemos a comparar cómo era aprender a tocar un instrumento hace 30 años, ¿no? Y cómo es ahora. No es decir que un método sea bueno y el otro sea malo, ¿no? O sea, yo sigo aprendiendo a tocar música ahora desde YouTube, obviamente. ¿Por qué? Porque ya todo está ahí. Pero de alguna forma lo que en un principio te va a llevar a un nivel de desarrollo lo más grande posible o de acuerdo a tus aspiraciones lo más avanzado posible, pues va a tener que ser necesariamente proporcional al esfuerzo que tú le estés poniendo. Tienes que comprometerte con eso y vas a ver cómo le haces. No importa si es con una tornamesa, no importa si es con una casetera, ¿no? Uno de estos minicomponentes o con un discman, ¿no? O con una computadora, una aplicación. Todos los métodos, creo yo, son válidos al final del día, ¿no? Porque tienen el mismo propósito. La cosa es, y yo lo que he visto es que actualmente, y ya de unos años para acá, no digo que sean cosas muy recientes, o sea, ya de varios años para acá, la gente quiere todo resuelto. La gente quiere que le hagas tú la tarea. Si alguien más lo puede hacer, ¿yo por qué lo voy a hacer? Si él lo puede hacer, que lo haga él. Y yo ya después veo cómo le hace, ¿no? Yo ya después veo él cómo le hizo y ya, así aprendo. Entonces se ha perdido, yo creo, esa parte de que estos son los medios que tengo a la mano y los voy a explotar a mi favor, los voy a explotar para mi propio beneficio, sin esperar a que alguien me tenga que venir a decir cómo hacerle. La pregunta de siempre, ¿no? ¿Qué es mejor, no? Ser autodidacta o estudiar con alguien. Pues siempre va a ser mejor tener una guía de alguna forma. Siempre es bueno que haya alguien que te diga, ve en este orden, luego te vas para acá, luego te vas para allá, luego giras tantito para acá y vas tomando estas calles, estas rutas, etcétera, etcétera. Siempre es bueno tener a alguien con, obviamente, que sea mejor que tú, que tenga más experiencia, que lo haga mejor. Entonces, independientemente de los métodos de aprendizaje, de los medios que tengamos al alcance, primero debe de haber una gran, un hambre muy grande de tocar bien, de sonar bien. Si partes de ahí, entonces todo lo que tengas al alcance lo vas a aprovechar. Yo puedo estar de acuerdo en que la experiencia, lo que uno aprende, ¿sí? De manera individual, pues no lo hace desde su propia individualidad. Siempre lo vamos a aprender desde la experiencia del otro. Siempre va a ser así. Pero eso es muy diferente a querer que el otro nos haga la chamba. Ok, yo lo estoy haciendo, yo estoy como haciendo la prueba, lo estoy intentando. Ah, ya vi que ese güey ya lo hizo, ¿no? Ya puede hacerlo mejor. Oye, brother, fíjate, yo voy por aquí, ¿no? ¿Qué me falta? No solamente para aquel que dice yo ya lo sé. Ok, ya lo sabes. Pues no está de más que hagas que otros también lo sepan. Entonces, camaradas, pues seamos conscientes de que hoy en día, yo creo que en estos días, en esta era, o sea, es cuando la humanidad ha tenido mucho más acceso a cosas y mucho más, incluso comodidades, ¿sí? Y facilidades para desempeñar tareas, aprender a hacer cosas. No nos podemos quejar de eso. Y aquí tampoco quiero entrar en el tema de que, sí, güey, pero a ver, estás hablando desde tu privilegio, tú que eres fresa, ¿no? Ponte a pensar en los que no tienen que comer y yo estoy consciente de todo eso. Yo sé que no todos hemos tenido el acceso a muchas cosas, pero esto no es un tema de las personas como tal. Pero hay gente que desde que nace ya hay problemas en su estructura social, ya en el entorno en el que se mueve y se desenvuelve ya hay problemas que no se han tratado desde hace mucho tiempo y no son cosas que se van a arreglar de la noche a la mañana ni porque yo así lo desee o ustedes así lo deseen. Sin embargo, quienes tenemos acceso a cosas, tenemos acceso a Internet, tenemos acceso a una interfaz, a un micrófono, a una computadora, a celulares de últimas generaciones, lo tenemos y aún así nos estamos quejando de que no podemos hacer algo o que no podemos aprender a hacer algo. Entonces, el haber aprendido a tocar hace 10 años, hace 20 años, hace 30, hace 40 y el haber empezado a tocar hace uno, hace dos o hace una semana, yo que sé, puede ser igual de bueno y productivo. Todo eso va a depender directamente de tu deseo de hacerlo y hacerlo bien y aprender. La información ahí está y está en muchos, muchos lados. Nada más, manos a la obra.